RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a comunicarnos esta hora con el doctor Lucas Gersi. Nos están diciendo, Carlos, que el presidente Bacado, Pedro Castillo, vamos a confirmar dentro de unos minutos, esta noticia ha sido detenido, pero vamos a confirmar en cualquier momento. Estamos con el doctor Lucas Gersi. Doctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por este enlace. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a usted. Bien, ya hemos tenido la votación. Ha sido Bacado. El Congreso ha destituido a Pedro Castillo 101 votos a favor, 6 en contra, 10 abstenciones. Ahora, doctor, la pregunta es, las miradas están dirigidas ahora a Pedro Castillo. ¿Qué es lo que se debería hacer si no llega a asilarse, por ejemplo? Bueno, yo tengo entendido de varios reportes que están siendo dilucidados en este momento que indican que Pedro Castillo estaría siendo detenido, que él ya habría sido detenido en flagrante de delito por intentar dar un golpe de Estado. El día de hoy es un día histórico para nuestro país. Es un día donde se intentó hacer un golpe de Estado, pero las instituciones del Perú respondieron. El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. El Perú ha demostrado el día de hoy que está en camino a ser un país desarrollado y que no está en camino al colapso, a destruirse, a la dictadura. Entonces, hoy día me da orgullo de verdad de ser peruano. Es el día de fiesta, un feriado nacional debería ser. Así es. Ahora, doctor Gersi, ¿qué es lo que habría sucedido porque se decía que no se tenían los votos necesarios, los 87 votos, pero el presidente se adelantó minutos antes a dar un mensaje de la nación y a disolver el Congreso? ¿De repente ya se veía que no iba por vacancia, pero las denuncias ya lo acorralaron? Bueno, yo creo que el presidente puede haber manejado información de que posiblemente sí iban a llegar a los 87 votos. De repente, frente a esa incertidumbre, frente a esa desaspiración, frente a todas las denuncias, posiblemente él consideró que para evitar la vacancia podía dar un golpe de Estado. Entonces, ha sido muy extraño, muy impulsivo, muy violento. Nervioso y tembloroso, ¿no, doctor? Le temblaban las manos. Le temblaban las manos, él no le consultó a su gabinete, por eso los ministros han terminado renunciando, la mayoría de ellos, ¿no es cierto? Ha sido algo, la verdad, muy impulsivo, pero la democracia logró, digamos, imponerse el día de hoy y da orgullo de ser peruanos. Esperemos que este sea el inicio del fin de la crisis política tan dolorosa, tan larga que hemos tenido y que ya podemos normalizar la situación del Perú, ya no hablar de Asamblea Constituyente, ya no hablar de golpe de Estado, reformar, hacer reformas políticas y empezar a vivir una democracia que es lo que el pueblo necesita para seguir creciendo. Concordante con lo que usted dice, doctor, sí, este, de este espíritu de salvar la democracia en el país, estamos viendo en las redes sociales una foto que dice y que concuerda plenamente con las afirmaciones que usted realiza. Grupo de ciudadanos en sus vehículos han concurrido al frontis de la Embajada de México a bloquear la entrada, ¿no? Ahí está la foto que está en las redes con muchos vehículos que están parados así impidiendo supuestamente el acceso a la Embajada porque se ha dicho en las redes sociales que el expresidente Pedro Castillo estaría dirigiéndose con su familia a esa Embajada, pero eso fue antes de que se señale su detención. Bueno, entonces, doctor Gersi, ahora que vemos esta situación y este desenlace, ¿qué nos toca de aquí para adelante? ¿Cómo enfrentar esta situación de aquí para adelante? Nos queda una tarea muy grande todavía, ¿no? Como, claro que sí, por supuesto, hay muchos desafíos en el Perú. La Constitución manda que Dina Boluarte tiene que asumir la presidencia de la República, Dina Boluarte tiene que convocar, lo primero, ¿no? Convocar un gabinete de unidad nacional. No puede haber un gabinete solo de gente de Perú libre, radicales y extremistas. Tiene que haber un gabinete de unidad nacional donde todos los sectores políticos se sientan representados. Clarísimo. Número dos, tiene que decir con claridad que no va a haber Asamblea Constituyente. Número tres, tiene que anunciar unas reformas políticas importantes para que la siguiente elección tenga credibilidad. De todas maneras, tiene que salir Crobeto, Salas Arenas. Tienen que haber autoridades electorales con credibilidad, porque si no, la siguiente elección también va a ser cuestionada, también va a ser discutida, ¿no es cierto? Si no sería lo mismo que nada, ¿no? Así es, exactamente. Estaríamos repitiendo esta elección. Entonces, el apoyo en primer término tendría que ser a la señora Dina Boluarte cuando a las tres de la tarde, que ya lo ha dicho el presidente del Congreso, va a el Pleno nuevamente a reunirse para tomar juramento como presidenta de la República. Así es, efectivamente. Bien, doctor. Muy amable, doctor Lucas Gersi, por esta comunicación siempre usted atento y también escuchando el llamado de RCR. Un abrazo, doctor. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Gracias.